El empate en cero en Mercedes terminó siendo un mal negocio para defensores de cambaseres si tenemos en cuenta el trámite del partido y las circunstancias que rodearon al mismo un primer tiempo parejo peleado pocas situaciones de peligro algún intento de Mercedes con remates de media distancia y alguna situación clara para el conjunto rojo de hecho la más importante en ese primer tiempo fue esta la acción de Matías Villabla por la derecha la definición la mala definición de Bravo rematando junto al parante derecho el segundo tiempo se presentó a pedir del conjunto de Ensenada primero a partir de esta situación la tarjeta roja para Iliane se quedaba con 10 en Mercedes por esta falta la segunda tarjeta amarilla y después va a venir una nueva roja después de esta chance que malogra agarro que tapa bien el arquero el golpe de de los santos segunda tarjeta roja se quedaba con nueve jugadores el equipo de Mercedes y faltaba media hora al partido pero claro defensores de cambaseres no lo supo resolver le faltaron ideas al equipo de la dupla debió abrir la cancha debió poner la pelota contra el piso jugar con inteligencia pero equivocó los caminos y casi lo pierde con esta de Romagnoli que define junto al parante derecho pero también casi lo gana con este remate de coleto que dio en el travesaño en definitiva fue empate 0 a 0 se alejó la chance de pelear por la clasificación a la copa argentina y ahora deberá esperar el cierre del campeonato con la intención solamente de sumar todo lo que pueda ojo ya no